Hola, ¿cuál es tu nombre? Hola, ¿cuál es tu nombre? Tu nombre es Canon, ¿qué auto traes? 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 ¿En qué categoría este tipo tiene? Yo estoy metiendo a lo que es la categoría Tuning ¿Nos puedes hacer mención de tres conceptos Tuning que tiene tu auto? Claro que sí, en este paso lo que sería la barra de luz de ultralet lo que es el rayo láser el luz neón lo que sería también el audio y el video ¿Para ti qué significa el Tuning? Es un estilo de vida único para los profesionales de los computadores ¿Qué le puedes decir a nuestro público? Bueno, antes que nada que nos visiten en mbmtelevisión.com